Muy buenas mis felinos y felinas y como andamos, estamos aquí en The Darkness 2 y voy a poner a explicar por qué no juego al 1 antes que al 2, vale lo primero de todo es que el 2 te explica perfectamente, a la perfección, todo lo que pasa en el 1 con lo cual nos lo podemos saltar en una intro hecha con un personaje gracioso, vale y porque aunque el 1 también me gustó en su momento, creo que el 2 lo mejora muchísimo lo mejora muchísimo en muchos sentidos y me apetece jugar más al 2 que al 1 luego también el 2 tiene más cosas como el modo historia y el modo vendetta que tiene más historia con otros personajes voy a jugar un poquito al The Darkness 2, a ver si os gusta, a ver si a mí también me apetece, me vuelve a reenganchar y a ver cuánto duramos, vale, sí, vamos a jugar, quiero una pelea justa, dame más caña me acuerdo que en su momento lo hice Don, ahora vamos a hacerlo en mafioso brillos, pues voy a poner así más o menos anteriormente en The Darkness, vale aquí voy a quitar un momento la cámara y luego vuelvo a poner la cámara bueno, ya sabéis cómo empieza esto, al principio no había una mierda, literalmente, nada salvo tinieblas y la oscuridad estaba encantada y cuando a Dios se le ocurrió decir, hágase la luz, las cosas se torcieron empezó con poca cosa, un planeta por aquí, un sol por allá y sin comerlo ni beberlo aparecieron los humanos, las vacas y más cosas andando por ahí ni que decir tiene que a la oscuridad le sentó fatal entonces empezó a sembrar el terror por todo el mundo, ocupando distintos avatares humanos todos ellos creían tenerla controlada, pero no se puede controlar a la oscuridad, es ella quien te controla lo que nos lleva a un tal Jackie estacado, ya sabes, sorprenda, si sin familia, esperanza ni futuro acabó mal, como no podía ser de otra manera, partiendo cabezas para la familia Franketti Jackie llevó una vida bastante sombría, hasta que cumplió los 21, luego se oscureció aún más cabría pensar que heredar superpoderes sería una gran ventaja para alguien como Jackie por aquello de dedicarse a liquidar gente y todo eso y sería cierto de no ser por el demonio que habitaba en su interior el caso es que la oscuridad no solo dio poder a Jackie, lo convirtió en un dios pero solo cuando la luz no brillase un buen día, la mafia se volvió contra Jackie y puso precio a su cabeza toda la mafia neoyorquina contra Jackie y la oscuridad pero por negro que fuese el porvenir de Jackie, tenía una luz en su vida se llamaba Jenny lo de esos dos venía de lejos todo el mundo decía que estaban hechos el uno para el otro y precisamente eso es lo más trágico de todo porque la mafia seguía detrás de Jackie y pensaron que el modo más rápido de llegar a él sería quitarle su única razón de vivir matar a Jenny fue la mayor estupidez que pudo haber cometido la mafia porque sin ella, Jackie no solo carecía de razón para seguir viviendo tampoco tenía nada que perder en cuanto a la oscuridad, Jackie la ha contenido durante años pero no importa lo mucho que se esfuerce nadie puede contener a la noche si no logra controlar esa cosa que lleva dentro pronto no quedará nada de él se verá reducido a un cascarón vacío y la oscuridad estará encantada me dijo algo poco antes de morir dijo, Jackie no puedes huir del destino pero al menos debes intentarlo por aquel entonces no supe a qué se refería había algo dentro de mí algo espantoso esperando una oportunidad para salir y cuando lo hizo me obligó a mirar cómo le volaba en la cabeza a la persona que me importaba más que la vida después me otorgó poder para la venganza para hacer el tipo de cosas que solo se ve en las peores pesadillas con cada muerte se volvía más fuerte y difícil de controlar hasta que hallé el modo de contenerla pero desde entonces me atormenta para que la libere se hace llamar la oscuridad voy a poner los subtítulos porque no están puestos y seguramente os apetecerá ver los subtítulos que no sé dónde están en sonidos diálogos en inglés ¿cómo que en inglés? ¿será en español? si no ves la opción de EOS volverás a empezar la partida no, entonces no voy a dejarlo seguir en todos esos subtítulos qué raro que no tiene sus subtítulos bueno, gente todo hay que decir, ¿vale? este juego está basado en un cómic llamado también The Darnest, ¿vale? creo que era no, iba a decir The Valiant pero no, no es The Valiant esa verfa se ha ido muy rápido ¿derecha? ¿dónde? tú eres gilipollas, chaval ¿dónde? ¡ah! me recuerda mucho a Harry Oswald este tío, ¿eh? ¿será el padre de Harry? o sea, no, de Norman, perdón Norman, el padre este y es un cómic bastante oscuro en su momento, ¿vale? el videojuego pasa de dos juegos ahora mismo el uno y el dos ojalá saquen el tres porque ya lo veréis cuando terminemos el juego y es muy entretenido el dos sobre todo porque aunque sea más lineal que el uno creo que lo lineal en este juego le vino mucho mejor ¡yepa! ¡Alfred! Alfred también está aquí, tú el de Batman aquí tengo bueno me quedo la de la derecha mi derecha esta escena me dejó cao esta escena me dejó cao no me esperaba para nada esa escena políticamente incorrecta pero para nada bueno, empieza lo bueno aquí este es uno de los mejores y tenemos visita vosotros yo llevo a Yaki atrás Yaki, escucha voy a sacarte pero tienes que coger esto fría todo el que se acerque no te preocupes puta silla la pierna voy a cargarme a estos cerdos ¿dónde están? es que ¿dónde están? hostia, tú que no veo que no veo jodida, la prima, tú mierda, mierda oye, ¿y si me sacas igual de aquí, chaval? que no me mueves ¿qué hice uno de... hostia, mía la gorda hostia, le disparé sin querer a mi compañero ¡ja, ja! lo siento pero soy tu jefe adiós ese muere ¡hola! no me lo esperaba no me acordaba ¡ja, ja, ja! mierda mira que podrían venir directos seis, ¿eh? matar al que me... matar al que me está arrastrando tranquilamente y luego matarme a mí vaya, hombre los sonidos no jodas, ¿de verdad? con todo lo que has... Dios, la pierna, tío mira, esto me recuerda a un juego que estoy jugando en el que la metralleta falla todo pues ahí ha fallado todo se ha librado el compañero ¿dónde está? vale, es que no lo veo no veo así así súper inclinado no me veo bien muy bien, jefe desde aquí se ve la cocina quizá podamos llegar tú agarra las dos pipas que yo te llevo a cuestas oh, agarra las dos pipas estos esto es gloria me encanta sobre todo cuando me cago en la leche los soniditos ahora lo único que no puedes apuntar Es lo único malo No puedes apuntar Pero Son un puto lujo Bueno, bueno, bueno Y todas fallan Todas fallan Adiós Ahí está el gas En teoría se disparan ahora Nos matan Porque Ahí está Ya debería haber reventado Putada Putador El bueno A ver que me he saneado por aquí Ese es un vagabundo, ¿no? Ah, no, no, no Ya me acuerdo quién era ese Espérate cuando te llegue Este va a sufrir Este va a sufrir muchísimo Libera oscuridad Ya verás, chaval Ven conmigo Y el siguiente sí que va a sufrir El siguiente que le pilla Hostia puta Mira Mira, se parece a Kidora La cabecita izquierda La tonta Ahí, 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 ahí Adiós Corazón Políticamente incorrecto, gente Esto YouTube Vamos, lo censura Fijo Y eso que es un juego Que cachondo me he puesto En esta escena Tenemos mis dos pipas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vinny ¿Quién nos ha atacado? No es el jefe, ni idea Después de la explosión Vi a un tío cojeando Que iba con unos cabrones Con pintas raras Pero no sé quién puede ser ¿Por dónde se ha ido esa mierda? Se fueron por el callejón Nuestros chicos están delante Puedes reunirte con ellos en la calle Yo voy ahora Tengo Tengo que recuperar el aliento Dales para el pelo, Jackie Lo que siempre me he preguntado Es de dónde salen los bichos De mi sombra De mi espalda Siempre he pensado que era de la espalda Pero como no puedo ver Los chicos y yo estábamos deseando Sí, sí, lo que tú digas Voy a parar un momentito Para contestar un mensaje Vale, ya está A ver Esto era ¿Esta? No Esto Esto Por aquí Ah, vale, vale Sí, ¿no? Perfecto Oh, esto va por puntos Es verdad Aquí va por puntos Dame otro Ah, vale Que ahora no me deja Porque ahora tengo que usar Este otro brazo Uno coge Eh, kilicua Te voy a dar jarabe de palo, Jackie Estás Tengo que practicar Porque esto va Como que no me acuerdo ya casi nada La luz Vale Es que Mentiras, mentiras 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 Hay que recordar Que yo soy la oscuridad ¿Vale? Y que a ver que vea la luz Que ojo Esto No sé Una explosión Se ha oído hasta en casa Espera a ver Es corazón Mío Agarrado Socorro Ah Por culo Anaconda Chaval Estás muerto Estás muerto Y tú gilipollas Mira lo que te voy a hacer ¿Sabes? Un anaconda Chaval Ah 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 Predator O sea, no Predator No Alien Coger arma Vale Ya tengo esta Hostia Muerte ¿Dónde? ¿Dónde? En toda la chota Esto me servía de protección Que buena Mira Eso es una cosa que Hay coleccionables Lo que pasa que Como que no voy a buscarlos Pero Hay como que Como reliquias ¿No? No No La luz La luz Se me ha olvidado Tienes que disparar Estas cosas ¿Vale? Luz Ya un punto Pero Recordar que la luz No me deja usar No me deja usar Los poderes De la oscuridad Y Entonces Estoy vulnerable Soy como una persona normal Vale Aquí pasaba algo ¿What? Me explico Me explico como el culo Pero vale Me habéis entendido ¿No? ¡Hombre! ¡Mira quién es! ¿Es Mowgli Sí, sí, espérate Y él te tiene a ti A tomar por culo Chaval Toma cabezazo Toma cabezazo Y le mató Dos cabezazos Este es la hostia Este es la hostia Este es la hostia Este personaje es la hostia Me llama mono Pero Me llama mono por eso Pues ¿Por qué? No En teoría Soy Una de esas cosas Vale ¿Cómo va esto? Voy a coger una cosa de estas Uy Ah, vale Gracias, tío Vale Puedo ir con las dos Dios Ya Córtate un poco, ¿no? Con los pedos, chaval Estas son las reliquias, ¿no? Sí Las reliquias 300 puntos Tío, no me acuerdo Que hacía lo de los puntos Si me acordara Os lo diría Pero no me acuerdo Los puntos Eso es Para subir Gracias a la esencia oscura Que consigues matando enemigos Jackie Puedes bloquear poderes Que lo hacen aún más fuerte Ahora Adquiere el talento Comer corazones Vale, perfecto Cosa que se me había olvidado Ah, vale Que lo tengo que comprar Ya lo he comprado, ¿no? Para rotar Vale Esto es para rotar Vale Entonces No Vaya, hombre Pero déjame mirar Perdonar Hasta que me acostumbre A los botones Esta es la habilidad Que ya tengo Enlaza a un enemigo al aire Se recupera más salud Tras comer un corazón Eso está bien Agarrar a lo oscuro Vale Un saber Para soltar un enjambre Esta es bastante buena O de coste Vamos a ver Esto Vale, tengo que comer el corazón Comer el corazón ¿Cuánto da? Da una Ah, no Esto era vida, ¿no? Sí Hijo Coño, chaval Pobrecillo Si es que Lo que no le pasa es Vale, esas son las pistolas Pobaba Adiós, chaval Otra Agonda Adiós ¿Qué? ¿Hay otro por ahí? Me come el corazón Me come el corazón Recupera vida Ayuda oscura Ayuda oscura, ¿eh? Ya Vale ¿Me dispara alguno? No sé si es por detrás O por delante, tío Por aquí Quiero mirar Quiero... Eso es Quería mirar A ver si disparando A ese Al corazón Pero bueno Me los matan antes que yo Así que Hostia Se lo ha cargado a alguien ¿Y tú? ¿Alguno más? Mira, tengo que comer los huevos Mierda, mierda, mierda La luz Ah, está Toma por culo la luz ¿Alguno más por ahí? Que os toquen los huevos ¿No? Venga, vamos a bajar Tío, cuántos recuerdos Me trae jugar este juego Me divertía muchísimo Jugando este juego Vamos, oscuro ¿Me acabas de decir coño? Mierda Se me olvida La luz La luz Toma por culo Se ve mucho más cómic Que... Hija de matar La peña Gilipollas Cuidado La luz La luz La luz Que vale Dame los corazones Hijo ¿Cuánto te cuesta? Dame respuestas Me comen los corazones Es que vamos Les cuesta Les cuesta admitir Que yo también tengo que vivir Por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado ahí? Vale Ha matado bien, eh Amigo mío Ahí, ahí Tírate un buen pedo Me dale Eh, se miraba en uno, ¿no? Aquí al principio Oh, lo de los trenes El primer juego En el primer juego Lo de los trenes, tío Que me costaba aprender a mí Lo de los trenes Aquí, chaval La que te va a caer buena Para ti Va a ser pica Vale Vale Por Por comer corazón, eh Eh Iba a decir Porque no mata Eh, mira Que cabrón Oh, oh La que te cae La que te va a caer La que te va a caer ¿Dónde está tu amigo? Mierda He tardado Hay alguna más Por ahí Alguna bala No, no Quiero la escopeta Quiero la metragueta ¿Eh? Oh, coño No, 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 no Que cilipollas Salta, salta Salta Y aquí Corre Super frenético el juego No para, tío No para en ningún momento ¿Dónde? Vale, por aquí Oh, oh Corre, corre, corre Y a tomar por culo todos, claro El método también Por recargar Vamos a coger Corazones Vale Ok Sí Dos pipas Vamos con dos pipas Bastante bien Decoradas Eh, son pipas guapas Están muy decoradas, tío Siempre me ha apetecido Leerme un cómic De Darnes Pero Es que no están por ningún lado, tío Corre, corre, corre Está meando, ¿no? Está meando, está meando Ya le he la pila Le he la pila Lo he visto, tío Lo he tirado ¿Hay alguno por aquí? Y te voy a dar otra vez ¿Está? Dame la esta Quería empalar a otro, tío Puedes empalar dos a la vez Eso está guay También Empalar a dos personajes a la vez A mi corazón Cowboy ahí Oye Ah, vale Dice yo No le podía comer Porque está vivo Eh, ¿qué ha pasado? Ha muerto Ah, vale Porque se ha bañado, ¿no? Ha muerto porque se ha bañado Y ahora estaréis diciendo Pero ¿Qué cojones? ¿Dónde coño estoy? Este sitio Me dejó un poco flipado Eso es psiquiátrico Vale Mira, aquí está Johnny Hola, Johnny ¿El puto Johnny Powell? ¿El puto Johnny Powell? ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde cojones estamos? Si dejas que se te metan ideas tontas en la cabeza Te confunden Y la gente se cree que estás loco No se ha entendido Es que No puede ser, tío No puede ser Nuestra habitación está por aquí Mira, Tony Este es otro de estos A mí Hola Tony, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Has encontrado a los tíos que nos atacaron? Hay veces que no sé ni distinguir entre una fruta y una verdura Yo tampoco Por Dios, ¿qué es este sitio? A ver, yo lo admito Yo tampoco Me gustan las uvas Me gustan Me gustan las uvas Hostia Esto es un hentai del bueno, tú El heraldo de la muerte ¿Qué coño ha sido eso? Los prerodáctidos Otra vez Tony el gordo Tony el gordo ¿Qué ha pasado ahí? Yo Me he ocupado de todo Como siempre ¿Qué diablos está pasando, Tony? Ne puta idea, jefe Mira Tenemos que largarnos Vete a tu limusina Yo me subo en el coche con Vinny Se ha roto un par de costillas Pero se pondrá bien Vaya, hombre El Vinny era un grande tío Vinny es el que más se preocupa La primera vez que usas la oscuridad Es aterradora Pero cuando la has probado No puedes parar Solo piensas en eso En fin Te consume Cada segundo de cada día Durante los dos últimos años La he mantenido a raya Lo he hecho Con dos cojones Y ahora ha vuelto Puedo sentir como me transforma O sea que el rollo con las gemelas No salió tan bien como yo esperaba ¿No? Puede pegarle un tío Muy importante eso, eh Vale, yo soy el dominitorio Se pueden hacer muchas cosas Se pueden hacer muchas cosas por aquí Hay por ejemplo Una misión secundaria por ahí Vamos a ver la chacha Porque me apetece Hola chacha Amadela ¿Chu? Que no sé por dónde Ah, sí, estos dos Creo que son importantes Nunca lo harás En el agua En mi barco Ahí puedo relajarme Ya estoy viejo para esto Creo que va siendo hora de retirarme Es un puto barco, Frank ¿Te puede arropar un barco por la noche? ¿Puede darte hijos? Al menos yo controlo el ancla del barco Y no ella a mí, Eric Toma Me estás llamando calzonazos Sí, un poco Eres mi cuñado Te llamo como quiera Toma ya Estás hecho polvo Buenas caballeros Soy el Cerce A ver lo que decís, eh Estoy cabreado Vamos a dar con esos puercos Jimmy, el uva ya ha averiguado algo ¿Cómo es que siempre lo sabe todo? Es una puta enciclopedia ¿Enciclopedia? ¿Tú te oyes? Ni siquiera sabes lo que es eso Este tío es la polla Si no estuviera casado con mi hermana Se la presentaría otra vez Para joderle la vida Pero seguro que el domingo Vienes a comer Eh, Jackie Avísanos si quieres que te acompañemos Por supuesto Gracias, muchachos De vez Va a ser una noche larga Bastante A ver No me acuerdo en qué Tío, no me acuerdo en qué lado Era la misión esa Había que matar palomas Sí, matar palomas Tal y como suena Sí, hay que subir por ahí Perdona Ay, este tío Este chiqui me suena de algo El chiqui este Me suena de algo, tío El chiqui este ¿Este era? Este es Alfred Este es Alfred El tío ese Está por aquí abajo Si más no me acuerdo Eh, este Que mata palomas Porque sí El puto Golfo ¡Dolfo! Estás muy loco, tío Ya vale, ojo ya ¿Qué haces aquí fuera? Practicar un poco Para no perder Juntos Y odio a las palomas Son las ratas De nadie Seguro que no puedo ir contigo Se me da muy bien Disparar y reventar cosas ¿Sabes? Claro que lo sé Por eso necesito Que te quedes A defender el fuerte ¿Vale? Trato ocho, jefe Si necesitas algo Sabes dónde encontrarme Eh Disfrutar de una copa Disfruta Vale, este es Este es el minijuego ¿Vale? Este minijuego Eh ¿Qué quiere disparar? ¿Botellas? No me acuerdo La puntería ahora está un poquito Como el culo Pues porque no he practicado Nada de lo que enorgullecerse Pero al menos No te has matado Vamos a intentarlo otra vez Que me apetece Vamos a hacerlo más rápido Vaya Vaya No lo hago No lo hago Ni de palo Ni de palo He tardado Dos segundos más No voy a seguir intentando Vamos a hablar con él Sí Vaya putada, ¿no? A veces No te voy a quitar la razón Pero tampoco te la voy a dar Porque igual Alguna aquí Se ofende Qué broma, ¿eh? Venga ya A matar pájaros también Pero yo recuerdo Que matabas palomas Con una escopeta, tío Hola, ¿no? Hola de nuevo Hola, sí ¿Quién está por aquí? ¿Está Antonio Gordo? Aquí No me malinterpretes No me malinterpretes Pero tengo una salchicha aquí Que lleva tu nombre Ya veo que lo has malinterpretado Pues a ver Hijo mío Te quedas solo Te quedas solo totalmente Este es Vinny Vinny, amigo Nosotros nos volvimos capo Por esto Por esta magia ¿Eh? ¿Ese cuadro? ¿Eh? Me ha salido aquí algo ¿Qué me ha salido? Abrir, hijo Nosotros estamos aquí La mecánica De juegos de la Play 3 Vale, yo hay que ir Por Rai Quiero explorar Toda la mansión Por si acaso Hay gente con la que hablar Es importante hablar Con la gente Luego ya Más o menos Están todos Por donde están Jefe ¿Cómo que jefe? Menos mal Que lo ha recuperado ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Sabes eso Que dicen De que quien juega Con fuego Acaba quemándose Es lo que pasa Con Jackie Y sus dos mascotas Yo las prefiero Al fuego Sin duda Ahora que las ha recuperado Seguro que nadie Se atreverá A jodernos Digo ¿Cómo crees tú Que ha llegado A donde la familia Tan rápido? Pues por esa cosa Que controla Por eso Y es verdad Hostia, se me parece Mi padre Chaval Estábamos hablando De ti Nos alegra Que hayas recuperado Tu magia Vamos a enviar Un mensaje A los cabrones Que nos atacaron Ya lo creo Que sí Acudiremos Donde nos necesites Jefe Me recu... El calvo Me recuerda mucho A mi padre Vale No No Gracias Lo que tú me digas Voy a dejarlo aquí Antes de entrar ahí Y si se carga Antes de entrar aquí Pues simplemente Cargo aquí Tranquilamente Espero que os haya gustado El de Darnes De Darnes 2 Perdón Me gusta muchísimo El juego Me está trayendo Buenos recuerdos Otra vez De haberlo jugado Cuando lo saqué Al 100% Este juego No os preocupéis Poco a poco Iré haciendo niveles También haremos Esos niveles especiales Con cada personaje Vale Que creo que son 4 Así que los haremos Con cada personaje Para que tampoco Se haga rayante Hacerlo siempre con uno Voy probando a otros Aunque alguno Se me den peor Que otro Porque creo que depende De cada uno Tiene armas Y habilidades especiales Así que Mis felinos y felinas Dejamos aquí De Darnes 2 Capítulo 1 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!